Tenemos al SP500 en máximos históricos y la bolsa subiendo, sin embargo, encontramos varias acciones que están haciendo en mínimos de 52 semanas, o sea, mínimos anuales. Vamos a echar un vistazo a estas acciones, vamos a ver si ofrecen una oportunidad de inversión en el corto o medio plazo, porque con las bolsas alcanzando máximos históricos como el SP500, sin embargo, tenemos otras bolsas como el Russell que no han conseguido recuperar ni la mitad de la caída. Y es donde a lo mejor podemos encontrar oportunidades para el corto o medio plazo. Vamos a ver estas acciones y vamos a ver si ofrecen una oportunidad de compra. Dentro vídeo. Las primeras acciones que vamos a comentar y que están ofreciendo ahora mismo un mínimo de las últimas 52 semanas es Griffos. Como veis, la caída de Griffos viene dada precisamente por el ataque en corto que le hizo Gotham hace unas semanas, que ha sido noticia en todos los medios y ahora mismo la CNV empieza a analizar esta petición de cuentas que ha hecho a Griffos y va a investigar a Gotham si difundió información engañosa aprovechándose de esa publicación engañosa para hacer caer la acción y obtener un beneficio. Como vemos, Griffos acumula una caída del 72% desde los máximos que alcanzó en el 2020, con un máximo de los últimos 12 meses de 15,92 y un mínimo en torno a los 8 euros que hemos tenido recientemente. Como veis, está cotizando actualmente a un PER 10 y a una EBITDA de 10. Y el principal problema que ha venido este ataque a CISTO es por la excesiva deuda que tiene, ya que acumula casi 10 veces su EBITDA como deuda. Si hacemos una rápida valoración de Griffos, vemos que ofrece un potencial valor por descuento de flujos de caja de 12,65 y en cuestión de múltiplos ofrecería un valor de en torno a 32 dólares. Una potencial revalorización superior al 70% en la acción. Como punto medio, si veis esta calculadora, como veis ofrece un valor intrínseco de 22,58 dólares, lo que equivale más o menos en torno a 20, 19, 20 dólares, euros por acción, que es ese potencial superior casi al 100%. Otra valoración un poco más rápida también, utilizando una plantilla rápida, vemos que si le ofrecitamos una protección de crecimiento de en torno al 9% en cuanto a sus ingresos, un margen de en torno al 9%, viendo que su media ha sido del 11% en los últimos años. Vemos que la convicción de Free Cash Flow del Profit es en torno al 80% y asumiendo un PER final de en torno a 14% más o menos y sobre todo exigiéndole como mínimo un 15% de rentabilidad, ya que es una acción que tiene bastante riesgo ahora mismo y le exigiría al menos un 15% de rentabilidad. Vemos que aún así el potencial de regularización es importante y ofrece un valor intrínseco de en torno a 11,4%, lo que implica un margen de seguridad en torno al 22% más o menos. Por lo tanto, hasta aquí creo que Grifos puede ser una oportunidad para por lo menos analizar más en detalle y ver si verdaderamente esos números que hemos comentado se pueden cumplir y ofrece esa oportunidad que nos está ofreciendo el mercado. Bueno, pues vamos con la siguiente acción que nos ofrece el mercado hace un mínimo de 52 semanas y esta es la chiconocilla y de la que ya hemos hablado mucho, BABA, Alibaba. Como veis, Alibaba también ofrece una caída del 75% de sus máximos históricos en la zona de casi 300 dólares por acción. El mínimo de las últimas 52 semanas ha sido de 66 que ha alcanzado la semana pasada, una acción que prácticamente no tiene deuda y está cotizando unos múltiplos de 8 veces en cuanto a PER y de 5 veces respecto a EBITDA. Como vemos en el día de ayer, 24 de enero, la acción experimentó una subida. ¿A qué se debe esta subida? Pues bien, la subida se debe principalmente, como veis en la noticia, que China se plantea inyectar en torno a 270 billones de dólares a su mercado. China plantea traer este dinero de sus empresas que tienen en el extranjero y utilizar ese dinero que tienen cuentas en el extranjero para comprar acciones a través de la bolsa de Hong Kong. Estamos hablando de un paquete de medidas de 270 billones de dólares que va a entrar en acciones chinas cotizadas. Es un paquete de ayuda enorme que puede hacer despegar las acciones chinas que vienen infravaloradas en el largo plazo, tipo JD, BABA, Tencent... De ahí la subida importante que tuvieron todas ellas ayer 24 de enero a raíz de la noticia publicada. Como veis, haciendo una primera valoración de la acción, nos da un valor intriseco de en torno a 137 dólares por acción. Teniendo en cuenta que la acción cotiza 74, estamos creciendo casi un 100% de revalorización posible. Teniendo una valoración más en detalle de la compañía, vemos que si le damos un crecimiento de en torno al 6%, siendo muy conservado, teniendo en cuenta que la medida del crecimiento de los últimos años de la compañía es del 39% de sus ingresos. Vamos a ser muy conservador, que mira que la empresa ya ha alcanzado un punto maduro y le damos un 6% de crecimiento. En cuanto a su margen de beneficio, vemos que la media está en torno al 28%. Nosotros vamos a ser más conservadores y vamos a darles un 20%, que convierte prácticamente todo lo que gana, todo su beneficio lo convierte en Free Cash Flow. Y vamos a ser conservadores y vamos a darles un PER objetivo de en torno a 20%, muy por debajo de las comparativas que tiene con empresas como Amazon u otras empresas que podríamos compararlas. Y como es una empresa que ofrece un riesgo importante por el tema china, le vamos a exigir una rentabilidad mínima de en torno al 15%. Con todos estos datos nos ofrece un valor objetivo de en torno a 125 dólares por acción, lo que implica un colchón o un margen de seguridad superior al 40% ahora mismo en la acción. Por tanto, vemos claramente que Alibaba, ya llevamos diciendo que ofrece una oportunidad importante en cuanto a valoración. El problema es que siempre va a ser China. El problema aquí va a ser China y todos los riesgos macroeconómicos y geopolíticos que hay en China. China-Taiwán, posibles conflictos que puede haber entre ellos, que si gana Trump y las relaciones con China se van a deteriorar. Todo esto puede afectar a la acción y a la valoración que se está dando a la acción en comparativa a que si la acción estuviese cotizando en el mercado americano o en cualquier otro mercado. Y por último, la acción que vamos a ver que está cotizando en mínimos anuales, mientras que el ESP está haciendo máximos históricos, es ADM. ADM es una empresa que se dedica al transporte, almacenamiento y venta de commodities de agricultura o productos de alimentación en diferentes países. Como vemos, la acción acumula una caída superior al 43% desde sus máximos históricos y cotiza actualmente a un EVB de 7 veces y un PER de 8. Tiene algo de deuda, no mucho, y ofrece una venta dividiendo de en torno al 3%. Como vemos, recientemente la acción ha tenido una fuente caída. ¿A qué se debe esta fuente caída que ha tenido la acción? Pues como vemos, la acción ha presentado un press release en el que dice que va a haber un retraso en cuanto a la publicación de sus resultados, lo cual ya no es bueno. Además, espera un beneficio ajustado de en torno a 6,9 dólares por acción frente a los 7 que esperaban los analistas. De tal forma que ya hay varios analistas que han bajado su precio objetivo, como este analista que ha bajado su precio objetivo de 96 a 61. Goldman Sachs la ha bajado a 67 desde los 90 que tenía. Y por aquí también la han bajado a 66 desde los 98 que le daban anteriormente. La verdad es que el recorte que le han dado a los precios objetivos de la acción parece importante. Prácticamente han recortado más de un 30-40% de su precio objetivo. Y no solamente una lista, sino varios. ¿Es justificable? Vamos a ver una valoración así rápida de la acción a ver si es justificable estos números. Para DM, en cuanto al crecimiento de los ingresos, vemos que su crecimiento medio está en torno al 2%. Vamos a poner ese 2% de crecimiento medio para los próximos años. En cuanto a su margen de beneficio, vemos que está en torno, su media está en torno al 3%. Pues vamos a ponerlo ahí. En cuanto a la conversión del beneficio en Free Cash Flow, no llega al 100%. Vamos a ponerle que está en torno al 90%. ¿Y qué pero objetivo le daríamos dentro de 10 años a esta empresa? Pues bueno, vamos a darle su media, que es de en torno a 16. Pues vamos a darle ese pero objetivo de 16. Y dado las dificultades o este red flat que aparece ahora mismo en la compañía, que es que va a retrasar la presentación de sus beneficios, algo que no me gusta, para mí es un red flat, vamos a darle una rentabilidad exigida de en torno al 15%, ya que yo algo que tiene un poco más de riesgo de lo habitual, le exijo una rentabilidad más de lo habitual, más de ese 10% que podemos conseguir con un SP500 o con otro tipo de inversiones. Por tanto, vemos que con estos números que hemos puesto, la caída que ha tenido la acción es más que justificada. Ahora mismo la acción estaría cotizando a su precio intrínseco razonable. De esta forma, ahora mismo ADM no ofrece ninguna oportunidad, a pesar de la fuerte caída que ha tenido en las últimas semanas. Bueno, recordaros sobre todo que esto no es ningún servicio de asesoramiento, ni ninguna recomendación de compra o de venta. Esto simplemente es un vídeo educativo para que aprendamos a dónde buscar acciones que pueden ser interesantes estudiar y cómo valorarlas o hacer una evaluación rápida para ver si merece la pena continuar su valoración o no. Por ejemplo, en las que hemos visto hasta ahora, tan solo Grifold y Alibaba merecería la pena indagar más en ellas y analizarla más en profundidad, mientras que ADM, que vemos que a pesar de la caída de más del 30% que ha tenido, no ofrece una oportunidad al menos en el corto o medio plazo, hasta que no demuestre un crecimiento mayor al esperado. Bueno, inversores, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya servido para algo. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like, un suscribir aquí en el canal. Se agradece una barbaridad, no os cuesta dinero, no os cuesta tiempo y a mí me hacéis un gran favor. Un placer haber estado aquí con vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!